Aventuras con los Krat ¡Vamos! ¡Fuera! Este sí es poder robarlo Debo alejar a Zack de la zona de Dezove ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Regla número 5 No pescar en la zona de Dezove ¡Fuera de aquí! ¿Y qué? Regla número 1A Tengo una mejor idea de cómo ganar Es todo tuyo, papá robalo Los robalos están en el nido Zona de Dezove asegurada Ahora ayudemos a Gabin a ganar ¡Oye! ¡Lo tengo! Encontré a Brillito Espera, no es Brillito Es un huevo de insecto luminoso ¡Genial! ¡Oh! ¡Y aquí está en lo que se convierte! ¡Oh! ¡Un lindo gusano de luz! Un gusano de luz vive bajo tierra durante dos años Luego le crecen alas y se convierte en una luciérnaga ¿Podrías perder un poco de peso, amiguito? Creo que lo abrazaste muy fuerte Está brillando para defenderse ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Daino! ¡Martin! ¡Hermano! ¡Oh! 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 ¡Es por eso que estaba brillando! Para advertirle al sapo El brillo dice, soy venenoso, no me comas Bueno, creo que ese sapo aprendió su lección No intentará comerse un gusano de luz otra vez ¡Chris, date la vuelta! ¡Estás a punto de ver a un pulpo gigante del Pacífico! ¿No? ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Chris, aguanta! ¡Voy a bajar! ¡Ay! ¡Ay! Hermano, ¿me ayudas? ¡Oh! ¡El hermano mayor al rescate! ¡De nuevo! ¡Wow! ¡Wow! Buen rescate, hermano ¡Miniatura! El demonio de Tasmania no se encuentra en ningún lugar en el mundo más que en Tasmania ¿De qué te ríes? ¿En verdad crees que es un buen momento para una pelea de cosquillas? No te estoy haciendo cosquillas ¿Entonces quién es? ¡Oh! ¡Mira! El frenético festín Por cierto, están comiendo Es como si ese cadáver fuera un delicioso helado Para ellos lo es Son animales carroñeros Encuentras un animal que ya esté muerto y te lo comes Y si vas a comer cosas muertas en la noche Esos largos bigotes los ayudan a sentir en la oscuridad También les ayuda a saber cuando otros demonios de Tasmania están muy cerca Estábamos muy cerca Están defendiendo su comida Pelean por una posición en la mesa de la cena Todos esos gruñidos y la forma en que está parado le dicen al otro ¡Ah! Yo soy mejor que tú, así que retrocede ¡Guau! ¿Viste? Él ganó el encuentro Así que será quien se lleve el premio ¡Oh! ¡Tenías razón, Chris! ¡Escapaba de un predador! ¡Ese gran tiburón blanco! ¡Guau! ¡El pulpo le dijo! ¡Come esto! y disparó una nube de tinta en el rostro del tiburón blanco para enmascarar su escape. No solo le sirven para que escape. Su tinta tiene químicos que son venenosos, incluso para él. ¡Oh! ¿Hizo un súper trabajo al irritar los ojos del tiburón para que el pulpo pudiera escapar? ¡Oh! ¡Agrega defensa de tinta en el pulpo poda, viva! ¡Oh, sí! ¡Necesitamos defensa de tinta! ¿Cómo nos ayudará eso a encontrar los trajes? El pulpo lo tiene por alguna razón, así que el pulpo pod también. Funcionó muy bien para él porque el tiburón se ha ido. ¡Ay! ¡Yo y mi bocota! ¡El tiburón debe pensar que somos un pulpo! ¡Está masticándonos! ¡Ay, no! ¡Tal vez muerda a través de la línea de poder! ¡Entonces nos hundiremos sin forma de subir! ¡No hay mejor momento para probar mi accesorio de propulsión a chorro que ahora! ¡Oh, no lo harás! ¡Regeneración de brazo! ¡Voy a necesitar toda mi fuerza pulpo para esto! ¡Te tengo! ¡Bien, chicos! ¡Ahora apresúrense! ¡Mira! ¡El botón para desactivarlo! ¡Oh, genial! ¡Claro! ¡Tiene que estar entre todos esos brazos! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No se preocupen, chicos! ¡Esos son mis brazos, no los de siete! ¡Retirada! ¡Defensa de tinta de pulpo! ¡Esto es más difícil de lo que pensé! ¡Activando camuflaje de pulpo! ¡Perfecto! ¡No nos ve! Recuerden, chicos, todo lo que deben hacer es tocar el botón de desactivar cuando estén cerca. ¡Qué fácil lo dice! Está bien, Martin. Tú perdiste los trajes, así que te mando a ti para que los desactives. ¿Qué? ¡Dije que lo sentía! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte, hermano! ¿Y, Chris? ¿Serás el señuelo? ¿El señuelo? Es como, ¡Yu-Hoo! ¡Ven por mí, monstruo! ¡Soy el señuelo! ¡Así es, Chris! ¡Vamos a encontrar nuevas especiacus! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Oh, oh! ¡Chris! ¡Señuelo! ¡Siete! ¡Por aquí, amigo! ¡Lindos... dientes! ¡Apresúrate, Martin, mientras está distraído! ¡Solo un poco más cerca! ¡Fallé! ¡Aviva! ¡Cuando tú quieras! ¡Sujétate, Chris! ¡Propulsión a chorro! ¡Oh, oh! ¡Me estoy quedando sin trucos de pulpo! ¡He usado la defensa de tinta, regeneración de brazo, camuflaje y propulsión a chorro! ¡Solo no podemos acercarnos! ¡Usa todos los accesorios en uno! ¡Tú puedes hacerlo, Aviva! ¡De acuerdo, Pulpo Pod! ¡No me falles ahora! ¿Entonces quieres pelear duro, señor monstruo? ¡Mira estos movimientos de pulpo! ¡Defensa de tinta! ¡Poder camuflaje! ¡Poder de brazo! ¡Tengo un disparo limpio! ¡Rápido, más cerca! ¡Oigan, no podré aguantar mucho! ¿Listos? ¡Esto es todo! ¡Y poder de propulsión a chorro! ¡Martin, desactiva! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Desactivar! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Los trajes están a cabo! ¡Y siete volvió a la normalidad! ¡Lo siento, siete! ¡Pero esos son nuestros!